...José Carlos Marietti. Desde París, el periodista César Vallejo registra desde sus primeras clases... ...su permanente asombro ante la vida de esta ciudad. Escribe sobre el barrio de Montmartre y su efervescencia artística... ...el arco del triunfo y su llama botín. La tumba de su admirado Baudelaire... ...el taller de Picasso y decenas de artículos como fragmentos de un rompecabezas... ...que al final componen la figura de una ciudad y sus habitantes. París tuvo siempre el prestigio de ser la ciudad del amor. Allí Vallejo amó a dos mujeres. La primera fue Henriette Maiz, con la que mantuvo una relación de dos años. Después, en 1928, conoció a Georgette Philippard... ...con quien se casaría después de una larga convivencia. La vida de esta pareja estuvo asignada siempre por una economía inestable... ...pero Vallejo gustaba tomarse algunos desquites contra la vida dura... ...y en días de bonanza económica, no dudaba en gastar un poco más de lo debido. Ahora, entre nosotros, trae por la mano a tu dulce perfume... ...y seremos juntos y pasemos un instante la vida a dos vidas... ...y dando una parte a nuestra muerte. Ahora, ven conmigo... ...hazme el favor de cantar algo... ...y de tocar en Gualma haciendo palmas. El hogar de Vallejo y Georgette en París... ...nunca estuvo asentado en una casa formal. Vivieron siempre en hoteles como este, el Richelieu... ...donde una placa recuerda el paso de la pareja por estos recintos. Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana... ...el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Algunos amigos cercanos... ...percibieron a los Vallejo como un matrimonio no siempre bien avenido. Cierto o no... ...tal vez la pareja solo vivía como muchas otras... ...alternando entre la discordia y la ternura. En tu oreja el cartílago está hermoso... ...y te escribo por eso. Te medito. No olvides en tu sueño de pensar que eres feliz. Que la dicha es un hecho profundo... ...cuando acaba, pero al llegar... ...asume un caótico aroma de hasta muerta. Mucha gente piensa que Vallejo... ...era un hombre permanentemente triste y osco. Basándose solamente en los aspectos exteriores de su poesía... ...se ha creado un Vallejo siempre necesitado y uranio. Pero lo cierto es que pocos recuerdan... ...los aspectos luminosos de su personalidad. Alfonso de Silva, hijo de uno de sus mejores amigos... ...lo recuerda así. Y era muy ameno. Era un hombre muy divertido... ...con mucho sentido del humor. Su humor, a veces muy sarcástico... ...está resumido en esta pequeña anécdota... ...donde, poeta al fin... ...juega con las palabras para fastidiar a su esposa Georgette. Y el propio Vallejo... ...a veces se quejaba un poco de ella, ¿no? En lugar de la Georgette decía... ...ni gilet, ni gilet. ¿Por qué? Alrededor de 1927... ...Vallejo asume el marxismo como un día... ...para intentar la organización de una sociedad más justa. Por esa época declara... ...voy sintiéndome revolucionario por experiencia vivida... ...más que por ideas aprendidas. Con esto, posiblemente se refería a la experiencia... ...que adquirió a través de sus modestos empleos en el Perú... ...que le permitieron conocer la situación de explotación... ...de la clase trabajadora. Para ver el funcionamiento en la práctica de las ideas marxistas... ...viajó tres veces a la Unión Soviética... ...en el lapso de cuatro años. Producto de estos viajes... ...fueron dos libros de carácter periodístico. Rusia, 1931. Reflexiones al pie del Kremlin. Y Rusia ante el segundo plan quinquenal. El marxismo de Vallejo nunca fue ortodoxo ni rígido. No hizo de él una religión incuestionable. Tanto así que en 1929... ...en una carta que envía a su hermano Víctor... ...en Santiago de Chuco, le pide... ...te ruego mandar decir una misa al apóstol a mi nombre. Le he pedido que me saque bien de un asunto. Su marxismo no fue contradictorio con la religiosidad popular... ...que había aprendido en su infancia. El apóstol Santiago seguía siendo su viejo y milagroso santo. En 1937 fallece uno de sus amigos más entrañables... ...el músico peruano Alfonso de Silva... ...que sobrevivía tocando tangos en el piano de un local llamado La Paz de Noy. Su muerte, apenas a los 34 años... ...llevó a Vallejo a escribir una hermosa elegía... ...un canto a la amistad. El hotel de Col funciona siempre y todavía compran mandarinas. Pero yo sufro, como te digo, dulcemente. Recordando lo que hubimos sufrido ambos a la muerte de ambos. En la apertura de la doble tumba... ...de esa otra tumba con tu ser... ...y de esta de caoba con tu estar... ...sufro, bebiendo un vaso de ti... ...silva, un vaso para ponerse bien, como decíamos... ...y después, ya veremos lo que pasa. En 1931, Vallejo es expulsado de Francia por sus actividades políticas... ...y se va a España con Georges. Allí, en Madrid, consigue publicar su novela Tumstain... ...donde narra con un lenguaje realista... ...el sufrimiento y las rebeldías de los obreros... ...de un asiento minero en el Perú. Sin embargo, los editores le rechazan su cuento más logrado... ...Paco Yunque. A pesar de estar relacionado con la vida artística e intelectual de Madrid... ...a pesar de la amistad con Rafael Alberti... ...con Federico García Lorca... ...con Pedro Salinas... ...y otros poetas españoles... ...Vallejo inicia gestiones para obtener un permiso de residencia en París. Ya no podía vivir lejos de la ciudad del río Sena. Necesitaba su aire... ...su estimulante vida artística... ...sus noches interminables... ...y deseaba volver. Los años de su regreso a París... ...se convierten en años de incesante creación. El poeta escribe algunos dramas, comedias... ...y también ensayos sobre arte e historia. Pero lamentablemente... ...no logra poner en escena ninguna de sus obras de teatro... ...ni encuentra editores para sus libros. Lo peor de todo... ...es que su economía continúa siendo escasa... ...y tanto él como Georgette... ...pasan grandes penurias para cubrir sus gastos de cada día. Siguen siendo una pareja sin casa... ...viven en hoteles muy modestos... ...que cambian con frecuencia... ...cuando ya no les alcanza para pagar la red. De veras... ...cuando pienso... ...en lo que es la vida... ...no puedo evitar de decírselo a Georgette. Por la tarde... ...comprar un buen periódico... ...guardar un día para cuando no haya... ...una noche también... ...para cuando haya... ...así se dice en el Perú... ...me excuso. Del mismo modo... ...sufro con gran cuidado... ...a fin de no gritar o de llorar... ...ya que los ojos poseen independientemente de uno... ...sus pobrezas... ...quiero decir... ...su oficio... ...algo que resbala del alma... ...y cae al alma. En julio de 1936... ...estalla la guerra civil en España. El general Francisco Franco... ...encabeza un levantamiento militar... ...contra el gobierno legítimo de la República... ...que había sido elegido en elecciones generales... ...hacía menos de seis meses. El Frente Popular organiza la resistencia... ...y se enfrenta a los militares... ...en diferentes ciudades. España se tiñe con la sangre de sus propios hijos... ...ante la asombrada mirada del mundo. Vallejo asume la causa popular... ...y va a España... ...a colaborar en labores periodísticas y de propaganda. La guerra civil española... ...produjo en Vallejo... ...un cambio fundamental en su visión de la muerte. Ahora siente que la muerte individual no existe... ...o sólo es un accidente... ...cuando otros recogen y continúan defendiendo los ideales del caído. Sólo cuando los hombres sienten como suyo el dolor ajeno... ...la muerte puede ser vencida. Al fin de la batalla... ...y muerto el combatiente... ...vino hacia él un hombre y le dijo... ...no mueras... ...te amo tanto. Pero el cadáver... ...ay... ...siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieron... ...no nos dejes... ...valor... ...vuelve a la vida. Pero el cadáver... ...ay... ...siguió muriendo. El cadáver siguió muriendo, nos dice Vallejo... ...porque para vencer o negar la muerte... ...se necesita la solidaridad no de uno o dos... ...ni siquiera de miles... ...sino del amor unánime de todos los hombres. Entonces... ...todos los hombres de la tierra le rodearon. Desvió el cadáver triste... ...emocionado... ...incorporóse lentamente... ...abrazó al primer hombre... ...echose a andar. A comienzos de 1937... ...Vallejo asiste como representante del Perú... ...al Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura. Viaja a las ciudades donde se realiza el Congreso... ...Valencia, Madrid y Barcelona... ...y allí se encuentra con una constelación de notables escritores... ...todos antifascistas... ...y que hoy son hitos en las letras del mundo. Allí se reúne con poetas como el chileno Pablo Neruda... ...el mexicano Octavio Paz... ...los españoles Antonio Machado y Rafael Alberti... ...y el inglés Dylan Thomas. Allí también conoció a los novelistas norteamericanos... ...John Dos Pasos y Ernest Hemingway... ...y al francés André Marraux, entre otros. Finalizado el Congreso, regresa a París... ...e inmediatamente se dedica en forma casi febril... ...a corregir poemas... ...que venía acumulando desde años atrás... ...y a escribir otros nuevos. La mayoría de los poemas humanos... ...y la totalidad de los versos de... ...España aparta de mí este cáliz... ...llevan como fecha los últimos meses de este año... ...de 1937. ¿Por qué esa súbita e intensa preocupación por escribir? Tal vez porque intuía que la vida... ...no iba a ser muy prolongada para él. En marzo de 1938... ...empieza a padecer fiebres muy altas y persistentes. Georgette lo lleva a la clínica de Villa Arago... ...pero los médicos no llegan a determinar con claridad... ...la causa de esas fiebres. Y Vallejo se debilita más y más cada día. Resistió hasta el 15 de abril. Ese día... ...a las 9 y 30 de la mañana... ...y diciendo que se iba a España... ...a la España que aún combatía defendiendo la República... ...murió tranquilamente. Fue un viernes... ...al día siguiente del jueves... ...que él había anticipado. Me moriré en París con aguacero... ...un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París... ...y no me como. Tal vez un jueves, como es hoy... ...de otoño. Jueves será porque hoy... ...jueves... ...que proso estos versos... ...los húmeros me he puesto a la mala... ...y jamás como hoy... ...me he vuelto con todo mi camino... ...a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo... ...y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves... ...y los huesos húmedos... ...la soledad... ...la lluvia... ...los caminos.